No, nada confiados, absolutamente no. Agradecemos en todo caso, si en esas encuestas los madrileños creen que merecemos su confianza, después de estos años, casi año y medio, más de año y medio de dura gestión, agradecemos que a quienes han encuestado apoyen la labor que hemos hecho, la labor que ha hecho la presidenta Ayuso, pero hasta el 4 de mayo hay que trabajar firmemente y solamente es ese voto que se deposite en las urnas el 4 de mayo lo que hará posible que ese proyecto de libertad y de progreso que encabeza la presidenta Díaz Ayuso sea una realidad en Madrid. Así que no, confiados en absoluto. Bueno, yo tengo respeto realmente a las decisiones que puedan tomar los distintos partidos políticos. Yo hablo en este momento como miembro del gobierno, yo respeto las decisiones que se tomen, pero estoy viendo también que el Partido Popular de Madrid, en cuanto ve que alguien está infringiendo, obviamente, la ley, la LOREG, la Ley de Régimen Electoral General, pues acude a la Junta Electoral, que es quien ha de dirimir estos, digamos, criterios enfrentados. ¿Pero no cree que esto emborrona un poco en Maraño, un poco la campaña de una campaña electoral? Bueno, realmente, en la propia gestión nuestra, desde el año 19 y 20, nos han también intentado, digamos, emborronar, como usted dice, la propia gestión de la comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, bueno, si en campaña siguen, insisten en seguir emborronándola, pues haremos frente, pero estamos ya muy acostumbrados realmente a esta forma de comportarse en política por parte de los partidos de izquierdas.